...López Carcamón, y recuerda ahí en las clases de portugués de querido Gustavo, todos los cursos reprobados, pero bueno. Bueno, empezamos ya casi, aquí yo ya me prendí el puro desde antes, me senté encima del pan que me iba a comer, pero bueno, ahí vamos a empezar ya. Allá va Rafael Rodríguez y Cruz a colocarse frente al esténico, Walter Quesada. Se me apagó el puro, may. Bueno, empezó, empezó con huevos, ¡vamos! ¡Empezó! Voy a acomodar un poco la cámara aquí, ya, perfecto. Ahí va Heiner Mora, haciendo espacios ahí. Ulises, ¡va Ulises! No, regalito al portero, os prendiendo aquí. Voy echándole el humo ahí. Bueno, Belén peleando el descenso. Este es un set nuevo, puede que disminuya el audio o algo así, o se escuche diferente, con eco o algo. O me escuche yo más, o el tele, ¿quién sabe? Ahora cuando lo subo ahí, ahí reviso la vara, a ver cómo se escucha o qué. Siento que probablemente me podría escuchar mejor. Pero bueno, pelotazo, el primer, ¡pah! ¡Abre Belén! Voy cerrando aquí, que no me desconocé entre nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Luis Enrique, holaños, buenas noches. Buenas noches, Cristian, un saludo para todos. Encuentro 42 en la historia entre estos equipos en el fútbol de la Primera División. Por cierto, Watson se enfrenta al primer rival que enfrentó como técnico de Deportivo Zapriza, ya por 1993. Un encuentro fundamental en las aspiraciones de Violente quedarse en la Primera División y de Zapriza por llegar a la cima del torneo a acercarse a esa primera posición que pertenece al Santos de Guadalajara. Rechazo de Dave Mayer, dejando el balón fuera de la cancha, el saguero central de Zapriza. A cobrar Josué Rodríguez. El saque de manos para los Belémistas. Viene Josué, tarda mucho. De inmediato el contacto para Brian López. César de la Peña. Un segundo aquí ya, para concentrarme. Va centrando Belén. Centra. Sigue Belén en ataque. Va a centrar. Centra. Rechaza. Se la quitan. Va Belén. ¿Por qué fue ese oler tan extraño? ¡Pah! No. Ahí vemos a Angulo. Ese es Jordan. Jordan Smith. La Carvajal. Ni idea por qué es titular, madre. Abre. Bueno, está debutando. Jordan ahí, pita la falta. Ahí está. Va Heiner Mora. Bueno. El gol de la liga. Miren, jugando saborío. Saborío. Saborío le dice mucho. El saque de banda, Inel Mora, hacia atrás, Abre. Fácil a las manos del guardameta de Belén. En el caso de Belén, hay que resaltar, por ejemplo, la línea de tres allá en el fondo, Donde están Frentas, Vargas y Lautaro Allana. El argentino, dos volantes por afuera. Ronnie Mora a la derecha y José Rodríguez al izquierdo. El parado del equipo de Palo Vecchio. Allá en la última línea, aquí en el Estadio Sopris. Precisamente Ronnie Mora, en el lateral, intenta la evolución en rechazo. Va Belén, Sopris, saliendo. Recupera el balón, Belén. Va, Sopris, salida con Angulo, de profundidad a Ronchetti. Ronchetti, a Jordan. Jordan Smith, a Ronchetti, que no llegue el balón. La tiene Ronchetti igual. Al final. Ine Mora. Va Ulises. Sigue. Abre a Ine Mora. Buena jugada, Heiner. O debió haber hecho otra. Otra diagonal. Ahí Colindres expulsado por hacer un centro. Lo decía en Facebook. No sé si los centros de Colindres son malos o buenos. Centro ahí. Porque hace un centro y lo expulsan. Y hace un centro y se jala un golazo. Pero realmente el malo es el árbitro. Ahí va. Ulises, Heiner. La marca de Ronny More. El contacto para Julio Cascante. Aquí está Anderson Leite. En su debut. Buscando a Cristian Martínez. Jordan Smith. Jordan. Jordan. Hacia atrás para Améry. Maheri. El paseo del asférico en territorio defensivo buscando la salida. Cascan. El mejor camino. El de partido. Zapriza. Leite. Ulises. De nuevo para el brasileño. Heiner. Está cerca de la marca. Estangulo. Zapriza. Bueno. El partido está muy pausado. Con poca emoción. Esos primeros ocho minutos. Los minutos. Va Ulises. Recupera. Saboriu. Muy lento. Saboriu. Vamos. Muy lento. Saboriu. Nada. Está pasando mucho juego por él Ahí en el medio del campo de esa prisa Hay que verlo luego Si tiene algunas otras características ¿Qué tal para el juego aéreo? El remate a media distancia cuando vemos aquí la repetición Y esa falta de... Y ahí no prendas Cristian aquí la reclamó Carlos Walter Sí, seguía por la tensión Walter Que esa creó seguir reacción a la fruta Seguía en poder de esa prisa Aquí está Julio Cruz, la pasa mal La terminó regalando Fabricio se aprovecha, Juan Ronchetti Reclama falta de prendas El ámbito de 0 Sáquale fuerte Media obstrucción Fabricio y Ronchetti El zaguero me evita Bien, es para el gol Ronis Torres Está tomando un tiempo interesante Belén Torres Después de su ex-entido periodo En el carro tanquinés Baja, está prisa Profundidad, Ulises Ah, Ulises Angulo El brasileño Mariano Martínez Aquí está Cristian Ulises La marca De esta maravilla Y Ulises que termina Maniobrando mal Botando la pelota El campo de juego Diez minutos De este Primer tiempo Y que buen juego Tendremos mañana también En el cuello mesa Para cerrar la jornada Entre el Club Sport Cartaginés Y el Club Sport Terediano Mañana a las 8 O del preliminar Fue de que narra ese Rafael Rodríguez Jogando para Cruz Arranca contra Castante El delío Entra con un saque de mano Cerca o el área Y ya es una peligrosa A su favor Los visitantes Yo estoy aquí jugando Maí Me quedo callado Y vi como está aburrido Maí Hay que ponerse a contar chistes O una vara así Maí Bueno Sigue Belén Que regala Quiero ver goles Ya sea cualquiera De los dos marcos Pero siempre goles Maí Cooperas a prisa Maí Martínez Ahí Angulo Se la quitan Jordan Maí Angulo Cascante Angulo Jordan Se la hizo bien Jugada del tonto Lejada la Saborillo No pita Sale Belén En salida Recupera Heiner Mora Hay Ronchetti En pared Sigue Heiner Falta Da para un buen centro Madre Madre Lo tocó No lo tocó No lo tocó Con mucha gente Empezando con Saburillo Cascante A ver Que pasa Con un brasileño Que Eso es que Uno Antes de que lo toquen Aunque le quiten el pie Madre Uno se cae Porque uno espera Igual que el que le tienen el pie Madre Entonces Madre Angulo Ay Madre Casi Frente al arco El envío De Cascante Como el huevo Canarco La que se pierde Julio Cascante Llega muy bien Cristian Muy bien Posesionado El central Morado Esa pelota Varias referencias Tenía Apulo Se decide Por Cascante Pero No consigue Pegarle bien A la pelota Ahí molesto El guardameta Torres Esa gran Esa prisa Que le tenía Prácticamente Se puede decir Que para gol El central Esa prisa Pero prácticamente Encimando Montándose En los hombros De Brian López Con la tierra De la falta De la pena Al derecho De esta prisa Ahí va Va a cobrar Juan Pablo Vargas Va a cobrar Juan Pablo Vargas Centra Feiner Queda Jordan Smith Que igual Igual al final Le queda A Ulises No A Basma Borío Angulo Que centra Y un rechazo Y un rechazo De mierda El tiro de esquina Para el deportivo Saprisa Entra Sigue ahí Sigue ahí Viva A jugar Heiner Heiner Moras Se lo quita Ole Igual Igual Centra Portero Seja el balón Buena jugada Heiner Mora Saborío Es muy mal Hasta en esa prisa Madre Otras Carvajal Que ya no se ve jugando Tanto de pichota Tanto de pichota Atras Abre Va a ver Empezando En la salida Igual Sale muy fácil La pasa ahí Angulo Ah vale No se entendieron Belén Ahí Al frente Le van a quitar El balón No Si Ahora si Recupera Quita falta Llego el capitán El capitán De Belén Cuando hay nombre Entido en el césped Bien Parece que el contacto Fue Bastante fuerte De verdad Puede ser que muestra El tarjeta Sáquilo Walter Quezada Ya permite El inquieto El cuerpo médico Del equipo Belén Para lo de que Muy inquieto Muy inquieto Esta noche Como normalmente Pero no saqué algo De la silla Empezando No Al final Vale Siempre También Un poco más reflexivo Goles Goles May Que le paso Tan grave Fue esta picha May Uno lo ve Como Pavorido Haciendo caritas Ahí Ulises 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 Como va a tener canción Ulises Madre Va a ser una canción A todos los jugadores Bueno No solo Ulises Pero ya saben Ya ni la inventé Tengo una caricatura Que se llamaba Ulises El pequeño robot Su amigo fiel Tenía una canción Muy pegajosa Madre Que con los años Todavía me acuerdo Y va Se la quitaron El desvío El 10 de Belén La de camaracés Hasta la peña Va Belén En la salida Tira hacia atrás Va Hoy como que se ve Un poco más verde La cancha May No va a subir Como el otro día Se veía azul La cancha May Va Viene Heiner Heiner abre Ulises Va Martínez Heiner Mora Pared Igual Si es Heiner O sea que anda Para Belén Madre Yo soy de Belén Madre Vivo en Belén Eso se transmite Desde Belén Madre El televisor Vea Acá El televisor Está en Belén La cámara En Belén O sea Se está grabando Desde los estudios En narcotraficantes En Belén Se hacen muchas varas Acá Madre Muchas Muchas En narcotraficantes Estudios En narcotraficantes Estudios Madre Mucho Mucho Muchas varas Pasan aquí Madre Si los gatos Hablaran Sea huevón Madre Pero aquí Pasan muchas varas Bueno Va saliendo Esa pisa Para cambiar el tema Recupera a Belén Y fumándome Una to'cola Ahí Madre Ya Antes del partido Estaba fumando Mota Estamos ahí Se ponen a hacer Pichas Ahí Centra Bueno En salida Heiner Se lo quita Bien 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 Smith Angulo Bien No Innecesario Y lo pega Oportunidad Para Belén D Pierce De Lima Baja En la cara De aquí Me parezco Que fue lo que Sucedió Tiene mucha Movilidad Julio Cruz El mexicano Que lo decía El jugador del proyecto del Monterrey que viene a jugar aquí, la repetición guanche, la falta, y el tiro libre para Belén, que ahora sí tendrá la ocasión de acercarse, César de la Peña preparando el tiro libre y baja todo el saprizo. Regresamos, 31 metros, va a rematar creo, remata. Muy fácil el portero, bueno la mete en profundidad, Angulo, ah no. Y madre, casi se la come, casi se traga la banderola madre. Oye mamá, quería salvar la bola, y había un palo en medio, madre. Imagina, pa, una buena opción para sapriza, para cantar el primero, madre. El portero que se saca las cejas, madre. Y ahí hay un... Bueno, va, sapriza, Angulo. Entra, uy, mae. Que saborío que, hijo de puta, que está diciendo, hijo de puta, mae, hijo de puta. Que recordar que sapriza tiene algunos jugadores en las dos veinte, entre ellos está Salinas, está Loría, está también Mario Sequeira. Y el caso concreto que preguntan de Salinas es por esa razón que no aparece. Sí, recordemos que Dalinas vio la tarjeta roja en su debut ante San Carlos. La abordada número uno, el futbolista ex Limón de FC. Se viene Belén, se viene Belén en el centro. Belén. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Bacaro Sánchez es el asistente de Salón. Que señala que la pelota avisa. César de la Peña, que está reclamando el asistente. A la pelota de Berndilla. A la pelota de Belén. Evelén cinco en el área. Va ahí. Se entra. Ahí queda Belén. Bueno, sale. Igual le queda a Belén. Peligro, centra, gol. Tiro de esquina. Presiona a Belén, como loco. A Belén en buscar el gol. Vamos a ver que pasa Vamos ahí al centro Centra Otro tiro de esquinas Si Tiro de esquinas Palomequi Palomequi que se quiere meter a cabecear Hacer el gol Pero manda un copete amarillo Ahí rarísimo Que parece que lo sacaron de Teletica De los presentadores de Teletica Centra Fale 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 Igual le queda Lo jaló el brazo Tiro libre Para Belén Ahí lo tienen al capitán Belén Rafa Rodríguez Lo conocimos en Ica Deportiva Las Valenses Paso por Uruguay de Coronado Punto Arenas que jugó bastante bien Centra Y la repetición Los brazos atrás Exacto Madre Nada que ver Madre Va otro tiro de esquinas Belén Centra Ay Carvajal Seas tan yegua Ay 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 No No Le quito el balón No Ay mae Que caballo Madre Bestia Por andar jugando de pichota No ve lo que le pasa Madre Que no ve Quedó revolcado Ahí en el suelo Madre Más a prisa Salida Respuesta a la estupidez Saboreo Más a atrás Jordan Sigue Sigue Jordan Angulo No Quise Martínez Centro Le queda Sabo Pa No Sigue Belén Buena jugada Sigue No Adelanto demasiado Madre Bueno Ahí nos informan Que Limón 5 por 1 Madre Ahí vealo abajo Madre Porque No Y bien La vara Madre Ay Madre El gato Que se Está metiendo En Bueno Ahí ya se Me costó Va Belén Con buena jugada Sigue Belén Ahí Hay un Madre Solo Pidiendo la ola Con los barros Arriba Balance Balance Claro Y Contudente A favor Del cuadro Morado Con 9 Victorias 5 Departes Y solo 2 Triunfos Para el equipo Berenita Desde que se enfrentaron Por primera vez En 1994 En un partido Que también dirigió Walter Quesada Y donde vio La tarjeta roja Evaristo Coronado Un pasaje Muy reportado Ay 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 Ayude a perder Tiempo El vitrito Me va El mexicanito Ahí El reporte Que nos da Cristian Compañeros Amigos Televisión Es que Entre 5500 y 6000 Personas Asistieron esta noche Aquí al estadio San Luis El asistente Señalaba Fuera de juego Y no lo vio Walter Ahora sí ¿Qué? ¿Qué fue la vano? No, fuera de juego Asistente 1 Llegate al público Con el ámetro 30 minutos De juego Madre Da lo mismo Madre Jason Mientras Llega el otro asistente Juan Carlos Sánchez Habla con Walter Quesada Aquí está de nuevo la acción Ahí está el fuera de juego Señalaba El árbitro Asistente Pero ¿sá qué onda esa prisa? El golpe de cabeza Unas dos veces Garada la cascante Sigue la pelea por arriba Hasta que la vasca Marlin Angulo Capitán De Belén Apermita Man, que raro Tendré que revisar esa vara Porque no sé Man, yo vi la vara Bien rara Y eso A ver En el Mora Sigue Y del suelo Hace el pase Marlin Angulo Por ahora Jugador del partido Toma Giner Mora Madre Ay Madre Uy Madre Se devuelve Se devuelve El defensor Saprisista Se le fue el malo Se le fue el malo Se le fue el malo Que perra se vio Madre Se vio mal Que perra se vio Gracias a la presión De Belén Para aquellos Que lo lleva Al error Como le sucedió Para Cascante Se vio en el corner Tiro de esquina Ahí está la acción Va al centro De Belén Centra Fuera Nada otra vez Va Centra Abre Abre Sancu Gol de la liga Dicen por ahí Mientras aquí Todo sigue igual Recupera Saprisas No Igual Pista falta Que yo no vi Alejandro Morena Soto Carmelita cero Alajuelense Dos En Alajuela A falta Contra Anderson Leite Tiro libre Para Saprisas Cristian permítame Para leerle Los presentes Saprisas Aaron Cruz Jengel Medina Adrián Chévez Kevin Alemán Angel Forras Jormann Sánchez Y Carlos Villegas Es decir No están rolando La cosa Ahí Y no está Licionado Es el reporte Que tenemos Así es que Será una decisión De Bucardo Ojo Soy un poco La ausencia De Cendoro Bueno Ahí Seguimos Centra Gol No Tapa el portero Le queda Saprisas Volve a centrar Hacia afuera Madre Manda huevos Se ve más difícil Madre Ese Belen Que La Liga Madre La desplazada Madre Paje Inamora Cobra Buena Madre Uy Madre Llega 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 Tira Gol Uy Palo Madre Llega Inamora Centra Gol 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 Quiero cantarlo Madre La banda Afuera Madre Madre Estaba enredado Belen Madre No tan fácil Madre Estaba peleando El descenso Madre Pa No Deja seguir Todas esas Pichas Mejor Madre Se pierde mucho Tiempo Madre Fluidez En el juego Madre 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 La pita Cuando ocupa Descansar Madre El árbitro Madre 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 Aquí ya está Viejo Y acabado Madre Pito la final Y no quiso Dejarse el balón Madre No quiso Dejarse el balón El bicho Madre Cuando pitó La final Madre Madre Centra Va Fuera Centra Fuera Pajaro Loco Abre Viene Mora Ahí El pasabola Ahí Sigue el pasabola La profundidad Hace un pase Que se lo deja a Belén Y va en salida A Belén Bien Con que espacio Igual Buena la barrida Le queda A Belén Que va a correr rápido Al frente Se le está creyendo Que pueden ganar A esa prisa Se le está creyendo A Keiner Mora contra Mora Viene Rui Y Busca el cambio Estapa de cabeza Yorna La tiene el 10 De Zapriza Angulo Entonces se va abriendo El partido un poco más Falta Sería bueno Cobrarla rápido Más Angulo Martínez Hay Ulises Agulo Abriendo No Estoy quedando Para Belén Madre 0-0 El primer tiempo Mora Esa prisa Para gol Rocchetti Le mata No la podía agarrar Los árbitros Están pura mierda Carvajal A Zapriza A Zapriza A Zapriza De nuevo El 10 Marvin El cambio Al arco Con Ronchetti Ronchetti Al irritado Busca al arco Al arco Con Ronchetti Luego recibe La falta El Charro En fracción Fabrizio Ronchetti Recordando que Zapriza Expone Un invicto Que sigue activo Los encuentros Sin conocer La derrota Acá En San Juan De Chivasque Con el resultado El clásico Ya asciende A 16 Mamá Paja Madre Me dice que me queda Cinco minutos De memoria Madre Porque es parte Del primer tiempo Madre ¿Vamos? ¿Vamos? Belén Casi Madre Casi Nos clavan Madre Pasa Prisa Salida, madre, respuesta No, hombre, la pausa Hizo mucha pausa Igual, madre Vamos, al frente, vamos Ahí va Jordan Digo, sí, Jordan Smith Se entra Que, madre Madre, Saborío No hace nada, madre Aquí tenemos la repetición En ese centro de Jordan Smith El jugador me limita el piso La Otaro, Baiana, el argentino Belén, Cristian Bell Logra con una buena tapa A la desaprensa Ahí ladra un perro La presión que se apresenta Recupera la pelota Y luego, observación en la desaprensa Me parece que los dos hombres de punta Se meten muy en línea Y terminan a otros lados Da la impresión que lo van a hacer Uno más al frente, otro a la espalda Aunque sobre el costado Para referencia En pasivas a prisión Con Ulises, seguro Camino de ataque Ron Kendi Buscó la pared Ulises, no tiene Va Don Kioti va afuera el balón En este nuevo intento afexivo Son 40 minutos Desde primer tiempo No le gusta lo que ve Don Carlos Tabú Sí, trata de conservar la calma Pero evidentemente De exasperar un poco Porque incluso Belén ha tenido Por lo menos dos opciones Para casa Gol Más, estoy preocupado Porque me quedan Dos minutos De campo Más Saborío Centra Tiro esquina A favor de Zapriza Tiro esquina A favor de Zapriza Tiro esquina Para Zapriza Va Centra Van a ver Belén en salida Ahora Se la quitan Por cero Por cero Ahí va a presionarlo Bueno, me queda un minuto Dice De campo De Mata Fuera Bueno, gana la liga Carmelita Dos a cero Centra Belén Casi gol Casi lo canto A favor de Belén Bueno, ahí se salva el Zapriza ¿Qué pasa, madre? Belén puede ganar Le cuento, madre El primer gol del partido Así lo sufrió Fernando Polomé Con este resultado De Carmelita Ojo, ¿verdad? Porque Carmelita No parecía Candidato Al Desensio Y ya está Totalmente Comprometido En esa danda Pá Yo creo que El portero de Belén Esto es hasta mejor Que Carvajal, madre Ahí, Ulises Ay, guay Muy regalada Ya, volvemos Angulo, sí Con el balón El servicio Otra vez con Ulises Segura Ulises Angulo Saborío Va, Ronchetti Saborío Va, ay, madre Saborío Saborío, saborío, saborío Jordan Ahí va Centra Ay, uy, madre Se puso bueno Va, ahora sí Centra, Ulises Dos minutos Dos minutos De reposición Bueno, arreglamos Lo de la batería Madre No, no Lo de la memoria Apenas se apagó Ahí yo le hice El toque rápido Borré unos videos Y ahí empujan a un madre Y empujan a otro Y queda el portero Haciéndose el mártir Ahí en el punto de penal Solo y abandonado Mientras todos se pelean por él Y ahí va El presentador De Teletica Canal 7 A empujar Madre Madre Así El copete El copete Solo que ese es Escopete dorado El otro es Escopete plateado El representador De Teletica Como ya Ya no es Edgar Silva Ahora es ese Copete rarísimo Madre Que sale ahí Y atrapada Torres Cascante Ahí va Le reclaman Y el mamá Desafríe ¡Fa! Le queda el portero Sale con Jordan Smith Centra Smith Jugando la de cambio Para Ulises La peor muy fuerte Jordan Smith El balón será Para Belén En el saque lateral Tenemos en el gol Pizzahat En esa etapa inicial Entre el deportivo San Risa Y el equipo de Belén Viene Jason Prendas Al saque lateral Contacto al medio Keiner Mora De cabeza Martínez Va Recupera A Belén Y Tito falta Lo más fácil Va Ahí va Belén Con el gol Ya está Sobre tiempo Parece que lo busca Más bien Ese Carvajal Jugando de pichota Mora Mejor rematen Porque el portero Es malo Mora Es malo Pero me no ¡Gracias por ver el video!